Y vámonos con Lolita Cortés que nos confesó que ha compartido el escenario con compañeras bastante conflictivas. Nos va a decir quiénes fueron, quiénes son. Ellos también. Veamos. Lolita Cortés reveló en exclusiva para Nolo Cuentes que ha tenido que enfrentarse con el ego de algunas compañeras que han querido menospreciar su trabajo profesional. Sí, es muy complicado, la verdad, y mi paciencia es nula. Entonces es muy, muy complicado y sí he tenido la poca fortuna de tener que convivir con estos seres. ¿No podemos dar, no? No, se dice el pecado, no el pecador. Confesó cómo es que maneja este tipo de situaciones. Pues mira, durante muchos años me molestaba bastante y daba mi punto de vista y ya sabes, ¡ah, ah! me ponía como loca. Tengo un tiempo para acá, Dalai. Yo, Dalai. En escenario mostramos quiénes somos. Y si tus inseguridades son tan grandes que lo que quieres es robar cámara, meter el pie, dar codazo, es tu problema. Y es que se ha tenido que enfrentar con diversas críticas, pues al inicio de su carrera dudaron de su talento musical. Me dijeron que cantaba demasiado, que no servía porque cantaba demasiado, es la cosa más estúpida que me han dicho. Y entonces la verdad es que me decepcioné mucho del ámbito discográfico y fue cuando decidí dejarlo. Y dije, ¡ah, perdón, canto demasiado, me equivoqué, estúpido! Pero afortunadamente esa voz me ha mantenido donde estoy. ¿Pero acaso esta mala experiencia la llevó a la depresión? Muchísimo. Entré en una depresión terrible, realmente creí que no cantaba, que yo no servía para esto. Pero fueron los años y la vida que me pusieron en mi lugar. Y a toda esa gente que juraba que eran lo máximo, no están en ningún lugar. Informó Mariano Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!